Está Carolina Bello, que es una abogada, especialista en temas de violencia de género. Está también en otro sector de la plaza. Carolina Bello, doctora Carolina Bello, queremos que nos digas qué es lo que tiene que cambiar a partir de este 8M. Sabemos que sos habitualmente opinadora y traes tu palabra aquí a este programa de Majo Lozano. Así que bienvenida y te escuchamos. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Carolina. Bueno, primero decir que las leyes están. El problema es la eficacia con la cual aplicamos esas leyes. Bien. Y si cuando aplicamos esas leyes las hacemos con perspectiva de género. Bien. ¿No es una cuestión de endurecimiento de las penas? Bien. Endurecimiento de las penas. No importa. Endurecimiento de las penas. Sí. Si no es una cuestión de ser eficaz a la hora de aplicarlas. Nosotros tenemos una ley ahora vigente en la cual se le tiene que dar a una víctima de violencia de género un abogado, un patrocinante. Y solamente hay designados 25 patrocinantes. Muy pocos. Nada. En todo el país. Bien. Yo te pregunto una cosa. Entonces las leyes están. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que pasa que se reincide o se hace la denuncia y se reincide en el maltrato? Lo que pasa es que uno no llega a lo que es la prevención. Lo más importante es poner el foco en la prevención. Carolina... Si solo ponemos el foco en castigar, nos estamos sacando responsabilidades. Carolina, recién escuchamos a una de las familiares de, lamentablemente, una de las mujeres que murió a manos de un femicida y hablaba de la desconfianza en relación a las tobilleras o a los batones antipánico. A vos te parece que hay un tema de jurisdicción, hay un tema de aplicación. Recién vos hablabas de tener en cuenta que la mirada de género se aplique a las leyes. Si se lo tuviéramos que trasladar a alguien que está escuchando el programa y que no entiende de leyes, ¿cómo sería la forma práctica en que eso debería suceder? Bien. Bueno, cuando una mujer va a denunciar, primero eso que denuncian, tomarlo como un hecho relevante, ese hecho machista, lo que pasa es que no lo toman como un hecho relevante. Vos decís que sigue sucediendo que la mujer va a hacer una denuncia y no le creen o relativizan la denuncia. ¿Sigue sucediendo eso? Todavía sigue sucediendo. Después, Carolina... Y creo que así era un hecho relevante. ¿Cuán rápido sos para tomar una acción, una defensa? Lo que escuchamos siempre, Carolina, es que la primera medida es una medida de restricción, José María. Es decir, restringirle al violento que se acerque. En metros, 300 metros, 500 metros, que sea. Nadie la cumple. Nadie la cumple. Y menos en los lugares, en las ciudades del interior, donde te cruzas en la esquina de la plaza. A Úrsula, en Rojas, el femicida, la terminó... Dijo, vamos a encontrarnos un segundo en la puerta de estacionamiento de ahí. Claro, no sé. Para arreglar esta cosa que vos me denunciaste y que yo quiero que arreglemos... En el sur la corrió y la apuñaló. Bueno, en ese caso la corrió como loco por la calle. Entonces, la pregunta sería, Carolina, vos que sabés, si no sirven las medidas perimetrales, las restricciones perimetrales, si el botón de antipánico tampoco sirve porque no llegan a tiempo. Cuando la mujer aprieta el botón antipático, el femicida ya está al lado de la mujer con la decisión de matarla. ¿Cuál sería, como te preguntaba recién, José María, la próxima medida práctica que hay que reclamarle a la justicia para prevenir, como dijiste vos? Bueno, para prevenir mucha capacitación, estar todo el tiempo focalizando en qué son actos machistas, en dónde hay violencia, eso es principal. Nunca vamos a llegar a tiempo porque es imposible poner todos los recursos del Estado si no tendría que haber una persona para cada víctima de violencia de género. Bueno, pero en principio la aceleración de la detención, por ejemplo, de alguna manera haría que este círculo se pudiera detener. Si una mujer va, denuncia, y esa denuncia, como está diciendo Carolina, es tomada con verosímil, inmediatamente detienen o, digamos, toman alguna medida con la persona que está ejerciendo violencia, cuando todavía no llego a ser un femicida. ¿Hay algo de ese círculo que se va a empezar a cortar? El tema es que hoy actualmente los femicidas están bajo un halo de impunidad porque un tipo que le pega a una mujer sabe que la mujer hace una denuncia y queda ahí. Claro, exacto. Bueno, claro, el problema es que hay desobediencia de una medida judicial y no hay una sanción frente a eso. Exacto. O sea, lo que sigue pasando es que va otra vez el policía, no lo ve en la casa de la víctima o no lo ve cerca y se va. Y eso queda en la nada. Hay un tema de cumplimiento de la sanción, explicás vos. O sea, la sanción cuando la justicia la ejecuta... De la perpetral, de la prohibición de acercamiento. Cuando vos desobedeces, es una desobediencia a un mando judicial. Yo aportaría que vos decís, es cierto, no podemos poner un policía al lado de cada mujer que es víctima de violencia de género. Bueno, el sistema de pulseras, sí puedo poner personas a monitorear con un sistema de alarma cuando el violento se acerca a la víctima, digamos. En algunos países funciona el sistema de pulseras, que es un sistema que pulsera la víctima y pulsera el denunciado. Y cuando uno se acerca al otro, hay alguien que tiene que estar... Suenan las alarmas. Suenan una alarma. Digamos, el femicida de Carolina Aló... Sí, pero el tema es que... Sí, Carolina, te escucho, te escucho. Esa alarma suena y hacemos algo frente a esa alarma que suena, ese es el problema. Bueno... Hacemos la vista gorda. Bueno, por eso. Debería haber gente que pueda monitorear... Ahí está la perspectiva de género. Sí, 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 claro. Bueno, estamos diciendo que debería haber gente que tiene que monitorear todo el tiempo cuando suenan esas alarmas, cuando una pulsera se acerca a otra. Y ahí me vas a decir, ¿en todos los lugares del interior del país hay recursos para tener un monitor, gente monitoreando cuando una pulsera se acerca a otra y que vaya rápido un policía? No. Y ahí empiezo a hablar. No, ahora sí hay un tema que sí tenemos el recurso y que tiene que ver con la utilización de la justicia, porque hay un punto en donde cuando un femicida llega a ser efectivamente un femicida, después de determinadas denuncias... El crimen, claro. Después de determinadas denuncias, ya ahí el responsable indirecto es el juez que no ejecutó la detención de esa persona. Entonces, si las penas se endurecen para los jueces, también hay algo que va a cambiar. Si los jueces dejan de ser personas impunes, que, bueno, no llegué a tiempo, no me di cuenta, la carpeta la cajoné, la causa la cajoné. Digo, si todo eso cambiara, también habría una perspectiva de género alrededor de las denuncias y de las causas penales. Absolutamente. A la madre de Úrsula, que fue uno de los últimos... Déjeme decir algo. Sí, para cerrar, Carolina, que estamos cerrando este momento, sí. Nuestra Corte Suprema todavía no hizo la capacitación Ley Micaela. Claro. Ciertamente. Ciertamente. Y entonces, si la Corte Suprema no la hizo, ¿qué podemos esperar del resto del Poder Judicial? Son quienes tienen que dar el ejemplo. La Ley Micaela fue creada para el Poder Ejecutivo. Perdón, es judicial. 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 Bien, me parece que debe tener un retorno, Carolina. Carolina, ha sido un gusto charlar contigo allí desde la plaza. Te dejamos seguir disfrutando de esta jornada y vamos a volver a hablar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Carolina Bello, es abogada, especialista en temas penales de violencia de género. Había, al principio, una de las familias de las víctimas que hablaban de la prevención, ¿no? Hacer más prevención, más campaña y ejecutarse más el cuidado de esas víctimas para que no llegue al momento del crimen. Sí, la otra gran reflexión, y aprovecho que hoy somos tres hombres los que estamos acá sentados, es qué pasa con el contexto de la persona violenta, del hombre. Digo, hay algo que yo no me canso de repetir, lo dije un par de veces, que es una mujer es violentada por un hombre y su círculo de amigas, de familiares, se enteran. Porque ella lo habla, lo dice, lo puede expresar, hace una denuncia. Ahora, ¿cómo puede ser que los hombres que rodeamos a otros hombres no nos enteremos o no tomemos partido de una situación de un tipo que es violento o de un tipo que está generando algo en un determinado círculo? También cuando nosotros, socialmente como hombres, podamos dar un salto hacia ese compromiso, algo de este ecosistema de la violencia se va a empezar a modificar. Porque es obvio que tanto vos como yo... Pero no nos pasará, José María, que lo denunciamos como hombre y también la denuncia queda en nada. No, bueno, pero lo que está hablando José María es qué pasa con los círculos, digamos, para involucrarse en los temas. Sí, hay un tema de masculinidad que tiene que ver con el silencio alrededor del tema. Es muy interesante. O sea, las mujeres son las que tomaron la aposta de hablar porque en algún punto, digamos, ocupan un único lugar que es el de la víctima. Pero ¿qué pasa con los victimarios? También estamos, digo yo, desde que nací hasta el día de hoy, me entero de personas que son violentas o que lo fueron. Y hay que hacer algo con eso. No hay que ser parte de ese sistema silencioso que sigue apañando a la víctima. No es un problema de la víctima solamente, la que recibe la violencia. También es del que se entera. Absolutamente. Bueno, muy interesante ese planteo. Vamos a seguir discutiendo todos estos temas durante este programa, esta jornada. Vamos a volver sobre estas historias. Este canal hoy ha decidido adherir, acompañar a las mujeres en su día de paro y reclamos y visibilizar sus reclamos de igualdad.